si eres de los curiosos que te gusta además investigar un poquito explorador no te puedes perder este vídeo porque te voy a llevar a uno de los sitios es más atractivos más curiosos de la isla de tenerife quédate conmigo solo le voy a dar una pista y ser todo el jueves en canal de dimas ve este programa de alienígenas y ya ahí pueden sacar la conclusión hacia dónde vamos pues sí chicos y chicas si han pensado que vamos hacia las pirámides de wimar han acertado vamos hacia allí nos encantan las pirámides sobre todo a mí me encanta me pongo mi mente se pone a divagar a pensar cómo pudieron haber sido construida como aquellas personas que la hicieron tenían tanta fuerza qué herramientas utilizaron por qué motivo las crearon es un mundo mágico para mí es 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 como mi mayor hobby la exploración la investigación los descubrimientos por eso me encanta tanto el canal de max y nunca me lo pierdo más allá de que sean programas de alienígenas cualquier otro que sea de investigación de descubrimiento a mí todo eso me flipa soy una friki de los descubrimientos de la investigación sobre todo y les voy mostrando un poquito de la autopista la tf1 porque vamos en dirección santa cruz de tenerife y bueno como les comentaba carlos nos desviaremos en wimar hacia arriba hacia la montaña y allí les estaremos mostrando espero que estén abiertas las pirámides que podamos entrar y verlas y contarles un poquito más de su historia de cuándo fueron construidas quienes las construyeron según las investigaciones científicas y bueno nada cuánto costaría la entrada todas esas informaciones se las vamos a compartir a ustedes porque señores en canarias también hay pirámides en esta visita a esta maravillosa la isla de tenerife habrá mucho pero mucho contenido más de 40 vídeos de comida de lugares hermosos como es la visita a la montaña más alta de españa que es el volcán el teide el cian par el loro par ese magnífico zoológico con sus cuatro shows no se pueden perder ninguno de estos detalles en toda la parte del sur el norte uno de los pueblos más lindos de españa que es jarachico con su famoso helado artesanal todo esto tienen que verlo en nuestro canal son dos islas maravillosas lo que es gran canaria hay más de 400 vídeos también que pueden ver todos los detalles de esa hermosa isla vamos a disfrutar de todas estas cosas que le estamos brindando en esta semana que llevamos aquí en tenerife pensamos hacer mucho pero mucho contenido que les va a encantar y sobre todo que les sirva de guía para cuando vengan a visitar la isla comentarles que tenerife tiene muchísimos otros sitios hermosos que visitar y con muchísima historia nosotros hemos elegido algunos de ellos para que ustedes al menos tengan una guía de lo que no deben perderse pero lo ideal es ir recorriendo la isla hay muchos sitios donde menos se lo imaginen se encontrarán sitios que van a flipar porque es muy hermosa y hay mucho pero mucho que ver y como ven vamos a tomar la salida 22 con dirección a huimar y como ven dice pirámides de huimar hacia allá pues vamos a hacer ya miren qué bonita las vistas de las montañas porque vamos subiendo vamos hacia el centro de la isla miren qué preciosidad que vegetación que colores esto es el paraíso chicos chicos y aquí tenemos a maría victoria detrás que nos está ayudando con el gps pero como guiarse por las señalizaciones en la vía no hay nada el gps se queda a veces bloqueado o nos manda para otros sitios que no es donde queremos ir por tanto y demás ya saben hay que seguir las orientaciones de la escuela la vía tiene preferencia antes del gps el gps a veces como que no te ayuda un poquito un poco guía pero mejor la señalización nos encontramos en el pueblo de huimar y vamos buscando por las indicaciones donde está la pirámide ahí ven indicación pirámides de huimar seguimos seguimos y llegamos a las pirámides de huimar vamos a ver si le puedo dar toda la información que les prometí antes quiero mostrarles la cafetería miren qué bonita tienen una tiendita con souvenir algunas cositas la cafetería vamos a ver qué más cositas las vistas desde aquí miren allí vemos parte de una de las pirámides desde aquí se ve mejor parte de las pirámides miren qué bonita que es qué perfección increíble que siga con ese grado de conservación miren qué bonita miren estas máscaras de nueva guinea qué bonita todo esto lo pueden encontrar aquí en este sitio aquí el cartelito que dice parque etnográfico miren qué bonita en las vistas de las montañas qué preciosidad miren allá qué maravilla qué maravilla miren y este es el horario desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde pueden venir a visitar las pirámides aquí tienen los precios decirles que hay diferentes tipos de entrada que incluyen pues diferentes accesos tendrían más otros o sea añadidos otras cositas que pueden ver y hacer yo voy a sacar un ticket que es el básico residente que nos cuesta 7 euros 7 euros con 75 nos cuesta y si llegas hasta aquí no eres residente pues este mismo ticket que es el básico te costaría 12 euros con 75 y ya estamos dentro miren qué bonito estas esculturas nos han comentado a la entrada que nos han dado un mapa de todo lo que podemos ver que el recorrido se demora una horita y un poquito para que un poco sepan el tiempo que van a estar aquí disfrutando de este lindo paseo miren las máscaras que les mostré desde afuera estamos más cerca de la pirámide casi la tocó voy a ir por allí vamos a subir por este paseíto aquí tienen un museo que no vamos a entrar miren la pirámide son pirámides escalonadas se cree que se hicieron para venerar el sol y bueno hay muchísimas teorías de si fueron guanches de si fueron personas que visitaron la isla que venían de áfrica miren 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 todo lo que pueden encontrar qué guapo vamos a bajar vamos a bajar aquí hay muy pocas personas miren qué bonito hay muchas fotografías aquí mucha historia bueno tienen que venir y leerlas no se las voy a mostrar no se las voy a mostrar todas que tienen que venir y descubrir ustedes también cosas y como les decía el recorrido es amplio nosotros estamos aquí en este punto y pueden dar todo este recorrido alrededor de las pirámides nosotros nos vamos a subir en alto para verlas y bueno déjenme llegar aquí aquí también tienen miren qué lindo este paseíto por aquí también tienen otro paseíto otro pasillo por donde pueden caminar todo el área y voy a subir arriba para mostrárselas desde lo alto a uno de los sitios que no puedo entrar es al jardín venenoso y a la polinesia eso está incluido pero en otro ticket que cuesta un poquito más caro miren qué graciosa esta escultura miren qué graciosas estas esculturas también por supuesto también por supuesto de las pirámides que tenemos frente y que ahora les voy a mostrar miren 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 todo eso imagínense piedra a piedra construido y aún se mantienen en pie y miren la conservación además interesante interesante que pirámides escalonadas como éstas se encuentran en todas las latitudes del planeta es increíble cuando se suponía que las personas no se podían trasladar desde tan lejos o también pensar como personas que vivían aquí hacían las mismas cosas que personas que podían a lo mejor vivir en américa del sur o en centroamérica es muy curioso muy curioso por eso hay tantas hipótesis de lo que de quienes pudieron haber hecho esto aquí pero bueno nada que esto es una pasada y es increíble el dejar la mente abierta a lo que pudo haber sido o lo que fue y no sabemos al 100% es increíble la verdad y con esta imagen espectacular de la pirámide de Wimar me despido por hoy y bueno nada comenta debajo de este vídeo tu hipótesis de quién pudo haber construido estas pirámides y nos vemos en la próxima aventura chao